Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entran hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no lo recibe al salir de aquel pueblo, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que invoquemos al Espíritu Santo y nos ayude, Él, quien ha inspirado la Escritura, para que traigamos hoy a nuestro corazón esta revelación de Jesús. Digamos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a la mirada del texto. Una segunda proclamación, una tercera, todos los detalles, buena lectura, la voz, la mirada y el corazón reposando en cada una de las palabras que nos da hoy el texto. ¿Qué nos dice hoy el texto? Capítulo 9, versículos 1 al 6 de Lucas. ¿A quiénes reúne Jesús? ¿Qué les dice? ¿Qué poder les da? ¿Dónde los envía? ¿Con qué cometido? ¿Cuál es la misión que tienen que hacer ellos? ¿Cuáles son las características de esta misión? ¿Cómo reaccionan ellos ante si los aceptan o no los aceptan? ¿Y qué termina diciendo sintéticamente al final qué pasa con esta buena noticia? Miremos pues todos los detalles que nos llaman la atención en este contexto. ¿Qué nos llama hoy? ¿Qué nos motiva? Después de que esta proclamación de la palabra ha venido a nuestro oído y a nuestro corazón. ¿Qué actitudes? ¿Qué palabras? ¿Qué cosas todavía no entiendo de este pasaje de la Escritura? Vayamos tomando nota como un ejercicio escrito. Segundo momento, meditación. Hoy tenemos en Lucas el envío de los 12. Lucas después más adelante nos mostrará el envío de los 72, que son discípulos. Aquí está el envío de los 12 apóstoles. Y es muy sintético Lucas que le escribe a gentiles para que crean en Jesús. Jesús, pues hace como un primer momento como Jesús que reúne a los 12, ya han sido llamados los 12, ya han sido elegidos los 12, pues empieza el envío. Porque así como Jesús ha sido enviado por el Padre, Él envía a los suyos. Los apóstoles son enviados de Dios. Eso significa el apóstol, aquel que es enviado por Jesús. Y Jesús dio un tiempo de adoctrinarlos, de enseñarles con su palabra y con su propia vida, pues los destina a la misión. Palabra que tiene un carácter central en el Evangelio, en la vida de la Iglesia, como nos lo muestra también el decreto adyentes del Concilio Vaticano II. Por eso miremos hoy cuál es el envío. Llama a los 12, los 12 números simbólicos ya de esta nueva iglesia que viene a fundar Jesús sobre la base, acuérdense ustedes, del Antiguo Testamento de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Pues ahora Jesús elige 12 con este número simbólico de una nueva iglesia que es enviada por el propio Hijo de Dios, por el esperado desde siempre, el Mesías, pero redentor, salvador. Envía a 12, que son columnas de la iglesia. Y les da poder y autoridad. Son dos expresiones que utiliza Lucas. Poder y autoridad. Y es bueno ir mirando cómo en esto Jesús les da una capacidad y es el don del milagro. Y es una autoridad porque el milagro es todo aquel efecto de aquel que cree con fe y viene a recibir lo que Jesús vino a hacer. A quitar todas las ataduras, todo el daño que el pecado y la transgresión ha hecho a los hijos de Dios y a liberar y sanar y desatar totalmente al hombre en todas las generaciones. Y ellos que lo habían visto haciendo esto, curando leprosos, expulsando demonios, curando enfermedades de todo tipo, pues ellos ahora van a ser enviados con esta capacidad que les da el Mesías, que viene a liberar integralmente al hombre. Y vienen a recibir ellos esta potestad y este poder, como lo dice hoy Lucas, y autoridad. Entonces, tendrían que formarse bien. Y es un primer envío. Y ese primer envío de los 12, pues trae unos detalles como, primero es proclamar el reino de Dios y curar los enfermos. Y liberar a aquellos que tienen posesiones de demonios. Ese es integralmente, curación, proclamación del reino. Pero con unas características. Y esas características tienen que ver también con unos desapegos que nos va mostrando claramente. Pero miremos algo, profundicemos algo en esta meditación. Este don y este poder de autoridad los da Jesús para que ellos comprendan. Dios conoce que el hombre muchas veces para conversarse y sentirse atraído por muchas de estas verdades sobrenaturales, pues es como aquel que necesita también unas dulzuras materiales. Y nosotros necesitamos como muchos actos concretos donde se vea esta presencia de Dios que libera. Y Dios viene con todo su amor en Jesús a liberar al hombre de todo lo que le hace daño. Jesús le da esta capacidad a los suyos y ellos la reciben. Y como aquel gran maestro que forma a sus discípulos, en este caso apóstoles, para ser enviados, pues ellos reciben una potestad. Y esa potestad no es para que la conviertan en un sentido según el mundo. Es una potestad porque el reino de Dios, este reinado que inicia con Jesús, quien es el reino en persona, tiene esas características de la liberación total. Entonces, por eso, este don del milagro convence en el corazón, lo recibe quien cree. Lo hemos visto en el Evangelio constantemente. Y verdaderamente, ¿quién puede tener este don de Jesús? Y eso lo tienen que comprender ellos. Y es bueno mirar esta lista de detalles para que miremos quién puede actuar sobre los demonios, quién puede curar enfermedades, quién, quién tiene una vida de penitencia. Esto es una explicación que Jesús le da a una mística a través de este envío. Quién tiene una vida de penitencia, quién hace una oración ferviente, quién tiene un deseo, un deseo sincero de hacer brillar el poder de Dios, no el poder de nosotros, como si nosotros fuéramos los poderosos o los apóstoles, si ellos se hubieran utilizado como si fuera un poder de ellos. No, es un poder de Dios, es un deseo sincero de mostrar que es la gloria de Dios. Una humildad profunda, una caridad viva, una fe encendida y una esperanza que no se intimida ante ninguna dificultad. El que tiene estos elementos es para quien le es posible todo, porque ha aceptado a Dios con todo el corazón. Entonces, miremos que el ser humano puede recibir esta potestad de Dios, pero necesita estas actitudes. Vida de penitencia, una vida de penitencia. Miremos los santos. Una oración ferviente, una piedad, no una oración de momentos cuando necesito a Dios, no, ferviente, continuada, constante, no vacía, llena de Dios. Deseo sincero de que brilles el poder de Dios, no glorias humanas. Una humildad muy profunda porque no busca parecer, es el sencillo el que sea baja, como nuestra señora, la humilde esclava del Señor, y una esperanza que no se intimida ante ninguna dificultad. Ese obra aquello de este poder y esta autoridad de Jesús. Entonces, se necesita unas características. No es que cualquiera que venga a decir, es que soy un enviado de Dios y yo hago milagros, y esto es lo de las iglesias que se multiplican por todas partes, y hay un montón de cosas que no tienen todas estas características. Esto se necesita para el milagro. Y ustedes dirán, es que hoy en día no vemos milagros. Claro, Dios hace milagros todos los días. Que ustedes y yo nos despertemos, nos levantamos. Y eso es un gran milagro de Dios. Dios, hay santos, miremos, mañana celebramos al Padre Pío de Pretelchina. En él está esto. Una vida de penitencia, una oración fermiente, un deseo sincero de que brille el poder de Dios, una humildad profunda, una caridad viva, y una fe encendida, una esperanza que no se intimida. Eso se dio en él, y se dieron milagros y se siguen dando. Pero porque él se apartó y brilló Cristo en él totalmente con estas características. Entonces los apóstoles sí recibieron este poder, sí recibieron esta autoridad, fueron preparados en esta pedagogía de Jesús para que salieran con esta autoridad, pero también con el fondo y el contenido de las palabras es mostrarles cómo el reino de Dios ha llegado, se proclama, es un anuncio de la buena noticia, Evangelion significa buena noticia, la mejor noticia de todos los tiempos, Jesucristo que viene a quitar y a sanar todo aquello que ha separado la relación que el hombre ha tenido con Dios. Y entonces esa es la proclamación, esa es la misión que la iglesia ha recibido desde el primero con los apóstoles, en unas características, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, es como una forma de decir no pongan su confianza en cosas materiales porque el que ha sido enviado tiene que poner toda su confianza en Dios. Lógicamente que se necesitan de circunstancias a veces, de ropa, de comida, pero quien pone su confianza en Dios pues va teniendo la providencia de Dios para recibir esto y donde llega, mira que hay una providencia de Dios. Entonces por eso ir, llevar la buena noticia, quedarse en las casas donde entran, aquí no lo dice, pero siempre con el saludo de Jesús, la paz sea en esta casa, es el saludo de Dios, la paz de Dios para quien lo acepta. Por eso dice que se queden allí hasta, que se vayan de aquel sitio, un sitio donde lo reciban, y después que si alguien no lo recibe, puedan salir de aquel pueblo sacudiéndose el polvo de los pies, no con violencia, porque el enviado de Jesús nunca utilizará la violencia y las malas palabras, sino solo el gesto de sacudirse los pies tiene que ver con decir, ah bueno, entonces que no se nos vaya a pegar la soberbia ni la dureza de este lugar, que no se aferren ni siquiera a las suelas de los zapatos, ese es un símbolo, pero quedan aquellos que han recibido a estos, que los han rechazado, más adelante pueden decir, bueno, si yo traté el mal a estos, estos, ¿por qué ni me respondieron de la misma manera como yo los traté? y eso queda trabajando ahí y en un segundo momento esta actitud los puede convertir, pero la invitación es a que los que recibieron este rechazo, pues este signo de limpiarse los pies es que no se endurezca el corazón, no se pegue nada al ser, pues las suelas es el que está en contacto con el piso, de actitudes que no son del reino, y se sigue en misión donde se acepte la palabra y se siga evangelizando, por eso al final dice, ellos se pusieron en camino, fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes, anunciando la buena noticia y curando en todas partes, eso es lo que ha hecho la iglesia en más de dos mil años de existencia, por eso la palabra misión, que es todo el contenido hoy, que es parte ya de esta meditación, nos invita a ustedes y a mí, a decir, viene de una palabra latina que es mitere, que significa enviar, mandar, ustedes y yo por el bautismo somos enviados, y recibimos esta potestad desde la iglesia, y cuando nos preparamos y nos formamos en nuestras parroquias o estamos en grupos de evangelización, tenemos esta potestad, y esto se basa a través de las misiones ad intra que tiene la Santísima Trinidad, por eso los invito a que miren ese decreto ad yentes del Concilio Vaticano II, que parte como el Padre envía al Hijo y después el Hijo envía al Espíritu Santo desde el Padre, las misiones trinitarias, y desde ahí parte toda la evangelización de la iglesia porque después Jesús envía a todos los suyos y Cristo envía a los apóstoles, esa es la palabra apóstol, enviados, y entonces es una actividad que ya no solo indica una de las tantas actividades de la iglesia, el decreto ad yentes nos viene a decir que la misión es parte de la naturaleza de la iglesia, la iglesia existe para ir en misión a evangelizar, ustedes y yo como bautizados tenemos una misión de evangelizar, y evangelizar es decirle a los demás escuchen la mejor noticia de la historia, Jesucristo les ha dado la vida, la paz, el camino para llegar al Padre, toda la bendición y toda la plenitud de la existencia, 1 Timoteo 2.3 nos dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, este envío de Jesús con la fuerza del Espíritu es también para ustedes y para mí hoy, estas características es como quien dice no vayan apegados, no pongan la confianza en cosas, porque uno puede decir ah esa misión yo no estoy habilitado para esa misión porque no tengo los medios, hay otros que tienen las capacidades, siempre habrá un pero, estas características es como pongan su confianza en Dios y Dios va dando la fuerza y más adelante lo dirá también el Espíritu, irá indicando lo que deben decir y en los momentos y cómo hablar y cuando venga la persecución, todo en el contexto de ser enviados por aquel que tiene el poder y la autoridad, inclusive quien cumple este seguimiento de Jesús con todo el corazón llega a realizar cosas que se admira no por obra de él, sino lo que Dios puede obrar de aquellos dóciles que se dejan enviar, que se dejan llevar a cualquier lugar en el trabajo, en la oficina, en la familia, en los distintos contextos, porque todos los días son misión, es más, la Eucaristía termina Itemisa Est, ese es el despido, la forma como se despedía la Eucaristía en latín en la antigüedad, como esta misa ha terminado, como literalmente significa, pues vayan, han sido enviados y el mismo Papa Benedicto nos indicaba que más que un saludo de despedida, como se pensó en algún tiempo, es un punto de partida, porque desde ahí es donde inicia la misión, cada Eucaristía que ustedes y yo recibimos esta misión final, somos enviados a vivir este sacrificio y esta redención de Cristo que se nos da la Eucaristía y entonces es un punto de partida y no es para salir y quedarnos como inactivos, no, cuando hemos recibido a Jesús en su palabra y en su presencia, en su cuerpo y en su sangre, pues salimos a actuar, salimos a propagar el reino de Dios, a llevar la mejor noticia y esto lo hará la iglesia hasta que venga Jesús, hasta la segunda venida de Él y es una misión que no para, es naturaleza de la iglesia, nos dice, agentes, que bueno que ustedes y yo hoy podamos mirar este envío, esta potestad de Jesús, miremos entonces que somos enviados, no son otros, alguien dirá, es que otros tienen más capacidades, no, quien se abre a Jesús en humildad puede llevarlo con su palabra, algunos no pueden tener tanta palabra, ya está, yo mismo que he sido tímido y muchas cosas, pensaba que no era para mí, pero Dios va obrando y que la vida misma, no solo porque uno quiera hacer milagros como en algún momento puede ponerse en el corazón, sino porque Dios da esa capacidad a quien no se busca a sí mismo y más que milagros y más que estas curaciones, lo que verdaderamente transforma es una vida santa, esa transforma más que cualquier cosa, eso es misión permanente en la vida, una vida santa, eso llama la atención a otros, estamos en misión, abramos el corazón, por eso digamos, juntos hoy y oremos, gracias Padre celestial por enviarnos a tu Hijo, gracias Señor Jesús por vivir en la voluntad del Padre, enviarnos al Espíritu desde el Padre y enviarnos también a evangelizar, a llevarte a ti, a los demás para que te conozcan y te amen, permítenos vivir todos los días de nuestra vida en misión, permítenos que cada Eucaristía sea un envío para vivir en santidad y mostrarle a los otros la alegría de conocerte, amarte y seguirte con todo el corazón, amén. Cuarto momento, la acción, las preguntas de hoy son, ¿soy misionero? ¿me siento enviado? ¿anuncio a Jesucristo Salvador con mis obras y con mi palabra? Son preguntas para hoy, quiero luchar contra el mal, es decir, la buena noticia es que Jesús ha venido a sanar todo mal, y ahí están las preguntas, ¿cómo voy a hacer para que cada Eucaristía me quede en mi corazón? ¿tengo que salir en misión? ¿tengo que vivir con lo que he escuchado en la palabra y con recibir a Jesús en comunión en mi vida, en mi corazón? ¿cómo pedirle al Espíritu o qué tengo que hacer para grabar en mi corazón que la Eucaristía no es una celebración fría que termina con una despedida y una bendición, sino que es verdaderamente un envío a vivir como Dios me manda? los invito a que en esta acción también lean el decreto adyentes, busquen así en internet del Concilio Vaticano II, lean algunos pasajes, que es toda la misión que sigue haciendo la Iglesia, y los invito a que escriban al final de los comentarios una oración, una reacción, cómo se sienten enviados, se sienten misioneros, o también hagamos un recuento de aquello de que se necesitan para que los milagros de Dios se den, una vida de penitencia, una oración ferviente, un deseo sincero de hacer brillar el poder de Dios, una humildad profunda, una caridad viva, una fe encendida y una esperanza que no se intimida ante ninguna dificultad. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!